Para que nos sumemos al cuidado del medio ambiente, la parte de Secretaría de Ambientes que tenemos, guionada por la licenciada Vanessa Bruno, ha propuesto un evento institucional y también regional con exposición de todos los proyectos ambientales y números que van a venir a finalizar este evento. Lo lindo que va a ser una expoferia y también tenemos una semana para llevar al comunitario, al salón comunitario, todos los materiales en desusos electrónicos para que no vayan al basural. El año pasado dijimos, gente, guarden en su casa un año las cosas para que en esta semana recojamos todo y lo tiremos en el comunitario para que después nosotros lo reciclemos, lo vendemos, este producto que vuelve al municipio para generar estos proyectos muy buenos y cuidar el medio ambiente. La comunidad toda está invitada a este evento. Como te dije, es una expoferia, pero se van a exponer, vienen empresas que van a exponer todo lo que es material de reciclado, ya sea ladrillos, ya sea cosas para tener en la casa, otros productos que ellos hacen y que transforman, reciclan y lo vamos a exponer. Pero lo ideal es que queremos que los jóvenes se involucren en esto y por eso organizamos y vamos a terminar este evento con una fiesta de rock. Que los invitamos a los jóvenes. Va a haber cuatro grupos de rock que van a alargar toda la jornada para que estén invitados y sepan lo que es esto. Bien, cambiando de tema, tiene que ver también con el trabajo del municipio en lo que hace a distintos planes de viviendas. ¿Cuáles son estos y qué evento próximo a concretarse? Bueno, el municipio estamos concretando ahora, en la próxima semana, vamos a inaugurar cuatro viviendas del plan propietarios. Y vamos a techar también cuatro viviendas más de ese mismo plan. Que estamos muy contentos que la administración pública pueda darle esta solución al vecino. Y también tenemos en agenda, en los próximos 10 días, después de la entrega de esas viviendas, la entrega a una vivienda, también pensando en el adulto mayor, que no tenía vivienda digna. Era un ranchito lo que tenía. Entonces, nosotros le mejoramos la vivienda. Y también vamos a entregarle la vivienda a un niñito que tiene piel de cristal y que también se merece vivir dignamente por la enfermedad que tiene. Y también vamos a entregarle la vivienda a un niñito y que también se merece vivir dignamente. Y también vamos a entregarle la vivienda a un niñito y que también se merece vivir dignamente.